Música Vale, pues lo primero bienvenidos Hay muchas charlas guays y lo primero es agradeceros a todos que estéis aquí y a la organización por darnos la oportunidad En este charlo os vamos a hablar un poco de Progressive Ups Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la Progressive Ups sin usar herramientas que solemos utilizar siempre como frameworks o librerías que nos generan un montón de archivos que ponemos ahí Vamos a hablar un poco de eso y las herramientas y algunos truquitos que os pueden venir bien si empezáis a trabajar con esta tecnología Yo soy Victoria Dichera, soy compañera de John, soy desarrolladora Frontend en Singular Yo lo mismo, también soy Frontend en Singular Aunque bueno, también hago un poco de rato libre Esto es lo que normalmente se nos plantea a los Frontend muchas veces En un proyecto, pues vamos a ver cómo lo mejoramos Y lo primero que hacemos nosotros es, vale, buscamos todo el código Lo mandamos al infierno Esto está genial y para nosotros nos encanta Porque probamos cositas nuevas Recibimos todo, tiramos todo lo que habían hecho los desarrolladores de tráfico Que habían hecho todo nuestro código anterior Y de paso tenemos algo nuevo La tecnología que estoy de moda en su momento Pero esto es costosísimo para nuestros clientes Si podemos contentar el tiempo es genial Si somos optimistas y demás, si podemos hacerlo todo Pero hay muchos años que vamos a describir la plataforma En la que llevan cinco años trabajando Pues se nos va a dar tiempo de concepto Entonces, normalmente lo que nosotros buscamos mejorar Cuando nos viene con este tipo de expediciones Pues es mejorar la velocidad de carga Pues una forma de mejorarlo puede ser que sea accesible Por ejemplo, si estamos vendiendo un formulario Y pasemos por un túnel Pues que no nos quedemos perdidos Y estos datos se vayan a un sitio que no llegan nunca al servidor Y nos tenemos notificaciones full Para el tema de internet y demás Y también que sea Y la plataforma Pero claro, esto es lo mismo Etcétera Porque es un coste bastante grande Igual incluso hay que montar un equipo de desarrolladores Para darse a la plataforma distinta Etcétera, etcétera Entonces, una manera de ir consiguiendo estas cosas Es optar por Y una serie de cosas que ya de por sí Van a mejorar vuestra aplicación Bastante ¿Vale? Es toda esta serie de buenas prácticas O, digamos, tecnologías Que os vamos a explicar Para conseguir Y la necesidad de usar un framework En una librería Eso es Para conseguir tener una progresiva ¿Qué es una progresiva app? ¿Qué no es una progresiva app? No es un framework ni es una librería O sea, es una serie de prácticas Que vamos a ir implementando Que podemos ir implementando Progresivamente Para que no solamente Se vea bonita en móvil Y que no tengamos la necesidad De hacer nada como va y la parte Sino también mejorar La capacidad de carga De la persona en nuestro sitio Que consta de la gente Y de que sea instalable De que sea responsive Que sea cachable Que sea offline Que tenga una aplicación después Para el inglés Todas estas cosas Parecen muchas Pero Están implementando De poquito a poco No podéis ir en progresiva app Como una cosa súper Que también hay gente Que nos va a defender Que si no tiene Todas estas cosas No es una progresiva app Pero pensad en ello Como un rango De cero a cien Por así decir ¿Vosotros podéis ir implementando Esta serie de De features De una en una Y cada una de ellas Ya va a ir mejorando Vuestra aplicación De poquito a poco Entonces Lo suyo no es que Os tiréis a la ventana De vamos a hacerlo todos Sino que pues Oye Igual a mí me interesa Que sea cacheable Y que tenga Funciones online Directamente Si igual tenéis TPS Hoy mismo podéis tener Un sistema de notificaciones PUT Que permita que se envíe Que el usuario Quiero El engagement De un usuario Mejor es mucho más Entonces Esto se puede ir aplicando Pero poquito a poco No hace falta Dedicarle Un montón de tiempo Para hacerlo todo Si o si ¿Vale? Podéis ir haciéndolo Progresivamente Cuando lo pesado ahora Luego lo dice Vale Este es un ejemplo gráfico De muchas veces Como dicen Progresiva Bueno A la miércoles Las aplicaciones nativas Y es un poco Lo que representa El dibujo Que es serrucharle el piso O sea Las Progresiva Vienen a serrucharle el piso A las ab nativas Bueno Más o menos Todavía no Pero en algún momento Si que pasará Si que pasará Si Esta le haciéndolo Pues Ya viene a serrle el piso Me dice Y Tengo que ponerlo Pues prácticamente es eso Que hoy por hoy No hace falta Que tengamos una aplicación Activa Para acceder a muchas De las capacidades Que ya tenemos en el teléfono Todos los temas De sensores y demás Cada vez van a más Disponibles en el navegador Tenemos un montón de apps Que no se puede hacer cosas Trasar con voz Con imágenes Etcétera Entonces realmente Quizás no tenemos que irnos Hasta ese punto Para conseguir Tener un comportamiento similar De hecho Bueno Hablando que ayer Con otros ponentes Me comentaban que hay Muchas veces Por ejemplo La aplicación de Twitter nativa Funciona menos feo Que la Progresiva Instagada en el propio En el propio móvil O en el escritorio Entonces Que Con las mismas herramientas Que trabajáis día a día No hace falta Irnos a Aprender un nuevo lenguaje Para que todo esto De lo podamos hacer Vale Vamos a empezar Hablando un poco del Excel ¿Vale? El acón A mí me gusta decirle El acón El acón El acón El esqueleto Todo esto Digamos que son Para conseguirla Tiene que cumplir Una serie de requisitos ¿No? Una serie de requisitos Tipos Tiene que tener CDPS Tiene que tener Un manifest Tiene que tener Un service worker Etcétera El Excel Es más Un modelo Una arquitectura A la que ir Cuando estamos Haciendo un modelo Como una Como buenas prácticas ¿Vale? No hay un modelo Definido de Excel Sino que cada aplicación Vamos a ver Cada una de las vuestras Cada una de las vuestras Va a tener Un modelo ¿Vale? Aquí vamos a hablar un poco De cómo orientarnos Al mejor modelo De cómo orientarnos Si hablamos de Tipos de Páginas Que conocemos Pues tenemos Las más tradicionales De CCR En las que nosotros Pedimos todo el contenido Nos viene en el HTML estático Y lo tenemos ahí Ya en una página Si navegamos Pues podemos hacer Una petición Nos devuelve Todo el HTML Y las utilidades otra vez Etcétera Etcétera Luego tenemos Los SPA Que es el Modelo ya De los Tengo rollos Angular Primeras versiones Padón Tipos de cosas Que básicamente Lo que dicen El HTML Es prácticamente vacío Y luego El que se va a encargar De pintar todo Va a ser el sabatriz Fija, así Va al control También de las navegaciones Y de todas las versiones Que se hacen Y realmente Es el que va a ser El listo De mi Ahí Ya podemos estar Hablando De un modelo Excel Porque lo que vamos a tener Es un HTML Vale Que no tiene por qué tener nada Es que muchas aplicaciones De las viejas Tienen un app NCA O lo que sea Y a partir de ahí Ya quedan todos Pero puede tener más cosas Si pensáis En las aplicaciones Móviles Cuando vosotros entráis Y seáis en conexión Por ejemplo En YouTube O en Twitter Siempre vais a ver Una cabecera En la que sale Pues la hora de búsqueda O igual Vuestra foto O vuestros Y luego en el centro Pues un mensaje De oye No tienes conexión Vale Esto El esqueleto básico Digamos Lo mínimo Que va a ver el usuario Sería el Excel Vale En nuestro caso En la SPA Pues sería un INDES El HTML Si ya nos vamos A Tengo un modelo Lo que vamos a tener Es Sobre todo Se está apuntando Hacia el de Isiloha ¿No? Que es Esa navegación En la que yo Tengo una primera Descarga muy ligerita Que me descargo Pues este Lo mínimo Para el usuario Para que ya empiece a ver cosas ¿Vale? Luego ya me voy Descargando secciones Pues me voy a la Home Lo primero que me descargo Es el Excel El INDES Y el Home Luego cuando me navego A otra sección Pues me descargo Ese trocito Y lo que me metí Me voy a la Home ¿Vale? Para hacer este tipo De arquitecturas Siempre Lo primero que hacemos Es mirar a los propiedades A los recursos Que ya nos ofrecen Frameworks Como Ángula De A Yung Cada uno tiene Esos propios modelos Para ir haciendo Esta carga dinámica De De Confinido ¿Vale? Un webpack Que nos hace los bandes Y todo es una maravilla Pero eso es un poco Más a negra ¿No? ¿Cómo podemos hacer Esto? Para este nativo Pues hoy por hoy Hay muchos mecanismos Que nos pueden ayudar A hacer esto De una forma mucho más cómoda ¿Vale? ¿Por qué no lo hacemos Los dinámicos ¿Los conocéis más o menos? Los dinámicos Son Una tecnología Que está todavía en stage 4 Que va a entrar En la próxima En la aplicación De javascript ¿Vale? Pero ya está Lista para entrar ¿Qué básicamente Lo que nos permite Importarnos Pues con un simple import Y la ruta del archivo Un trozo de javascript ¿Vale? Eso es lo bueno que tiene Que nosotros ya De forma Si partimos de cero Y bueno De momento todavía Necesitamos papel Para poder usarnos En la mejor Es ¿No? 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 Pero eso es lo que nos permite Importarnos Los trozos de javascript Que pueden añadir Contigo a nuestra voz ¿Vale? Si esto nos sumamos Cosas como los taguetes Un somenero Esto se vuelve Superpotente ¿Por qué? Vamos a empezar Con un somenero ¿Vale? Los webcom ponen También Todas las aplicativas Que en el webcom Por eso ¿No? Lo bueno de El navegador ¿Vale? Es que si yo tengo Una etiqueta Propia Por ejemplo Me como Pero nadie Lo que va a hacer Es pintar una etiqueta Sin conseguirlo Es como si hubiéramos Un tipo Puesto en el navegador Y ya está O sea Él pasa por encima Y dice Vale Aquí no hay nada Me da igual Lo bueno de Combinarlo con los Imports dinámicos O algún sistema Que me permita cargar En diferido Lo que va a hacer Es que cuando yo cargue Ese contenido Javascript El navegador De repente Va a hacer Ah vale Ahora ya sé Lo que es MyCon Y automáticamente Sin que nosotros Hagamos nada Para renderizar Lo que lleve Ese Ese El mapa Una página entera De nuestro contenido Lo que sea ¿Vale? Solo es un app Que podemos tener Ese set Con un montón De etiquetas Que tampoco es para Ya bonito Pero podríamos tener Un montón de etiquetas De Que cuando cargamos Trocitos de Javascript Dinámicamente Pues ya van a ir Cogiendo significados Y van a empezar A meter contenido En nuestra web De forma dinámica ¿Vale? Y esto sin usar Ningún framework Ni ninguna cosa Para los tránsulos De webcompones Que ya está disponible En muchos navegadores Y Imports dinámicos O otro tipo de De cargamos Y por otro lado Tenemos los tales Templates Que es otra manera De tener Contenido renderizado De forma dinámica Más a los datos Que nos proporciona Pues el servidor Los tales de print Son funciones Que simplemente La invocamos De esta manera O sea Nosotros definimos Una función Y la invocamos En un nivel de sin paréntesis Delante de un Esquitín Literal Entonces Esta función Lo que va a recibir Como parámetros Es por un lado No sé si lo veis bien Pero lo que va a hacer Es Un split Con los huecos De donde están Las variables Que estamos Interpolando Ahí vale En este caso Tenemos Que tenemos AIM La primera parte AIM La segunda parte Y YERSOL Que es la tercera Y luego Como los siguientes Parámetros Que vamos a recibir Son la serie De valores Que nosotros pongamos aquí ¿Vale? No sé si conocéis LITASML ¿Vale? LITASML Es una librería Más o menos Conocer ¿Por ahí? Bueno LITASML Es una librería ¿El equipo de Polymer ¿Qué? Pues uno de los Principales O máximo impulsores De los huevos componentes Como tal Los nativos El equipo de Polymer Dijo Vale Pues ahora ya no hace falta Tanto Tanta librería Tanto un guatorio Y lo que vamos a hacer Es una librería Y lo que nos permita Simplemente Hacer Lo único que le falta Al navegador Es el tema de Cuando nosotros le ponemos Unos valores Que se renderice dinámicamente Pues Y tuya Eso es Es muy interesante Y lo bueno De LITASML Aunque estamos hablando Hablando de hacerlo Sin librerías Y demás Hacer vosotros a pelo Pero Lo podéis meter En cualquier sitio No es un framework Ni nada Súper grande Simplemente es una librería Y lo que te permite Es utilizar Ese sistema de bindeo Que todavía no tenemos En el navegador Vale Resulto Que es una librería Pero poco a poco Se va metiendo Lo que va a hacer El estándar O sea Va a terminar Siendo un estándar De hecho Hace Creo que un año Una cosa así El equipo de Apple Ya abrió En su día Una propuesta Para empezar a hacer Instanciación de templates Es decir Que nativamente Yo pueda hacer Un new template Y automáticamente Eso ya se rellene Como un handlebars O un Jaze O Pug O este tipo de librerías Que tenemos Que tenemos que importar Eso ya está propuesto Para ser incluido Como una Pero bueno Todavía hay que darle Muchísimas vueltas A eso Y no sé si siguen comentando Todavía Pero en ello está Pues Ya podemos hacer Este tipo de Modelo de lazy load Con shell y demás De forma nativa Sin tener que utilizar Ningún framework Ni ninguna cosa Súper especial Loca, loca Bueno El manifest Es uno Es uno De los componentes Que podemos Meter En nuestra En nuestra aplicación Para que se comporte Como una Aplicación nativa No solamente Bueno Se está viendo En una aplicación De móvil Pero también Está soportado En el escritorio De hecho Si quisiera yo Una aplicación De escritorio en Chrome Si me voy por ejemplo A Twitter Ahora Esto es internet No parece A ver La otra es Como es La situación Un gozo Un gozo A ver si sale aquí Tampoco En caso de que entréis Con Chrome Y tengáis internet Bien Aquí arriba Os va a salir Un más Tenéis un ordenador Con Chrome Lo podéis probar Entra en Twitter Por ejemplo Que tiene una aplicación Progresiva Y os va a salir Aquí un más Ese más Lo que os va a lanzar Es un aviso De instalación Podéis instalarla En el escritorio Como una aplicación Que se os va a abrir Sin la barra de búsqueda Y como el aspecto De una aplicación Digamos Nativa Del ordenador Todo esto es gracias A este archivo Manifest Que es un Manifest Que tiene metadatos Simplemente Con agregarle Un name Un set de iconos Para que se renderice Dependiendo del tipo De dispositivo Que tengas Es uno de los Para que tu aplicación Se ve Y que se pueda Visualizar Un flash screen Y tal Parece un poco Complicado Tener que hacer Todo esto Pero Hay herramientas Muy guay Como por ejemplo Esta web Que encontré Por ahí Que te genera El manifest Y todo el set De iconos Y Y A partir de una imagen Con una buena resolución Entonces con esto Vas completando Vas completando Como dir Que visualicemos Y tal Y esto Es muy fácil O sea Ya le pones Una imagen Suficientemente grande Y te va a generar No solamente Un manifesto Sino también Todo el set de iconos Para meter en tu app Y vamos Que es súper fácil Y con esto Ya tenés el manifesto La verdad es que Lo de los iconos Para mí es una gozada Si habéis trabajado También con aplicaciones Híbrides Y demás Es un poco dolor El tener que generar 96 por 72 Por no sé qué Todas las resoluciones Y esto Nos sacaría directamente Un zip Con el manifest Jason Y todos los iconos Que hemos generado Si funciona Si queréis sacarle Foto o algo Bueno luego Si no utilizáis Librerías Que os generan Automáticamente Este tipo de archivos Es una gozada Si está muy bien Todo esto Lo que dijimos Es para que sea instalable Que sea instalable Significa que te aparezca Desintolito En algún momento O bien Un botón Que te va a dar Del usuario Entonces En donde En donde service workers Que afectan Todas las proporciones En el principio Es importante Es requerimiento Que sea por HTTPS Si salvo Que estés en local cost Mientras se está Desarrojando Ahí no y que no esté previamente instalada la aplicación. Una vez que cumplís con todos esos requisitos, pues ya lo podés instalar. Si habéis visto en vuestro ordenador, en Twitter o lo que sea, solo os va a salir en aquellas que tienen un mail y que son instalables. Y que cumplen con todas las autoridades. Ahora, cada browser lo hace de una manera concreta. Por ejemplo, si vamos a ello, en el vídeo que se estaba viendo, vamos a escuchar en este iconito, que en principio es de compartir, y aquí abajo hay un nombre en el que le vamos a poder poner un nombre y ya nos va a aparecer cuando entremos, pues sin barra de navegación y con el aspecto como si fuera de una aplicación activa. ¿Vale? Vale. Anteriormente y en el vídeo de la web... ...que dicen si la queréis instalar una vez que cumples con todo eso. Inclusive algunos navegadores esperan que el usuario tenga cierta interacción en la página antes de mostrarlo. ¿Vale? ¿No se está escuchando? ¿La vez que te muevas? No, vale, vale, me quedo quieto. Complicado, me quedo quieto. Sigue, sigue. Vale. Nada, estaba contando un poco que antes te salía muy intrusivo, ¿no? Salía en cualquier momento, una vez que cumplía con los parámetros y lo que decías ahí, salía. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de escuchar un evento que es el Before Install Prompt y esto, almacenar el evento y mostrar un botón, por ejemplo, que sea, te gustaría enseñar nuestra aplicación o con los estilos que nosotros querramos, en el momento que nosotros querramos. Y esto está muy bien. Está muy bien hecho. O sea, ¿han sustituido lo que era el evento? Ok, según entrabas en la web, apareció. Es muy intrusivo y quizás no lo quieres mostrar en ese momento, lo quieres mostrar luego. Sí, tú. O en otro sitio. Y te aparece para instalarla, es como, no te voy a dar mi permiso, no voy a permitir nada, hasta que yo no interactúe con ella, no sepa lo que está pasando aquí. Claro, y una vez que uno, o sea, una vez que uno hace un clip de esta acción, ya no la puede, pero ahora sí. Entonces, es importante tener este control. Vale, muy bien. Otro de los componentes que tenemos en la floresta app son los service workers. Que los service workers, justamente, son diferentes del hilo de ejecución de JavaScript normal. Van en el background. ¿Esto qué significa? Lo más importante que vaya en el background es que no tienen acceso al DOM. No tienen acceso al localhost ni acceso en storage. Con lo cual vamos a necesitar otros lugares de almacenamiento donde poder guardar nuestros datos. Y que aún cuando tú cierres la pestaña, el service worker queda en estado stand-by. Hasta que usted en un evento, se dispara automáticamente. Por ejemplo, reacciona alguna notificación o tal. Y eso está muy bien. ¿Cuántos servicios en la un? ¿Algunas? 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 ¿Y cuántos realmente? O sea, parece más... Con ese tipo de herramientas... Con ese tipo de herramientas... Con ese tipo de herramientas... ...ocurra algo en nuestro oído y se comunique con él. ¿Vale? Normalmente, el problema de que nos den un montón de herramientas para generar ese tipo de activos es que nosotros lo usamos, pero no sabemos lo que va a hacer. No sabemos qué es... Con ese tipo de herramientas... ...con ese tipo de herramientas... Con ese tipo de herramientas... Sí, y que es muy, muy, muy sencilla. O sea, realmente hacerlo de forma nativa es muy sencillo y lo mostramos también. Bueno, esto es el cycle de la instalación del Service Water. En la parte de instalar, que es la primera, acá es donde enganchamos con lo que es la cel. O sea, este es el momento en el cual vamos a instalar lo mínimo que necesitamos para que nuestra aplicación esté operativa. Es decir, por ejemplo, a nosotros nos interesa que haya un background, que tenga, por ejemplo, un spinner de loading hasta que termine de cargar y un header. Eso, por ejemplo, es lo mínimo, lo vamos a aplicar en la fase de instalación. Es importante no sobrecargar la fase de instalación porque en cuanto falle algo va a fallar nuestro Service Water. Entonces hay que tratar de mantenerlo lo más pequeñito posible. Luego, en el Activate, generalmente se suele incorporar la trayectoria, se chequea que no se han cambiado la fiscal. Y la fase de ida es cuando se queda ahí en stand-by esperando a que pase algún evento, de los cuales se está escuchando y reacciona. Hablando de eventos, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los eventos más importantes que tenemos en un set. Lo primero que vamos a tener son dos eventos más importantes por el ciclo de ida. Que son el install y la... Que son los primeros que tenemos ahí, digamos, los más importantes a la hora de registrar ese Service Worker. ¿Vale? Son los primeros que van a saltar y es eso. Pues van a saltar cuando recibe el Service Worker, cuando nuestra web intenta registrarlo. Claro, lo que va a hacer nuestra web, y esto también es importante, esto de Progressive, va a preguntar si el navegador no se corta, que registra el Service Worker y sale el primer evento del install, el Activate y tal. Luego, bueno, lo más importante es el PEC, la fase definitiva es una especie de Proctio. O sea, intercepta todas nuestras llamadas y en función de lo que nosotros cerramos a hacer ahí dentro, las va a cachar o no las va a cachar, va a ir siempre a la Network, bueno, ahí hay infinidad de... Estos son eventos relacionados con la parte de red, ¿vale? Que si no me equivoco, lo pueden ser la parte de Proctio A, que tal vez se centra en estrategias de carteo y cómo servir esto primero. Sí, entonces en esta misma fila y la próxima. Pero básicamente el PEC lo que hace es ponerse en medio de todas las peticiones que hagamos, ¿vale? Y lo que va a hacer es hacer lo que nosotros le digamos. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, cuando nos llegamos offline? Si yo hago una petición GET pidiendo un HTML o una imagen o lo que sea, y, por ejemplo, nuestro ServiceWorker detecta que no tenemos red, lo que va a hacer es decirle a la aplicación, no, no, aquí no ha pasado nada, te doy un 200 y devuelve un HTML que tengo aquí guardado, ¿vale? Entonces la aplicación en sí, lo que es el HTML que está aquí, no se va a enterar de que a un PEC, el PEC que toma en medio, la ha cogido o la ha sustituido, ¿vale? De aquí luego salen estrategias como, por ejemplo, si no pido cualquier HTML y... Pues me devuelves uno que tienes ahí guardado, que es el de... Oye, no puedes entrar aquí porque no tienes conexión. Que, por ejemplo, si yo me pongo un desconectado y me voy a Twitter, bueno, si me voy a cualquier sitio, me va a salir un dinosaurio, ¿vale? Si me voy a una página que tenga una progresiva, me va a salir esto. ¿Vale? Aquí no sale un dinosaurio, ¿por qué? Lo que ha hecho realmente que es intentarte... Lo que ha hecho es decirle a este dibujo que está en medio, es decirle, vale, vale, aquí no ha pasado nada, Igual no es este, es el caso completo de Twitter, no sé exactamente cómo funciona por debajo, igual... Es todo el HTML que ha requerido de cierta sección, pues te pongo este... ¿Vale? También se pinta aquí, se pinta aquí, se puede pintar donde queramos. En cualquier sitio que requiera un recurso y no lo consiga, pues devuelvo esto. Y tu aplicación sigue funcionando porque me está dando un bot de web o lo que sea. Claro, esto, todas estas peticiones que son del tipo get, se almacenan en la caché. Que no es más que un array que tiene como key, es la URL a la cual has hecho la petición y en el valor, es el valor de la respuesta que ha tenido antes. Simplemente eso, no tiene más. Y bueno, el sync ahora lo hablamos también. Y de la parte de abajo, pues sería todo el tema de notificaciones full. ¿Vale? Cuando tenemos... Notificaciones, el click, el close, todo esto nos sirve para métricas, para saber cuando los usuarios rechazaron alguna notificación que le pusimos y tal, es súper útil. Esperamos cuando una aplicación... No tienes conexión y te lo sirvo. En este caso, podemos utilizar dos tipos de recursos. ¿Vale? Uno es la caché, que sería donde vamos a guardar todo lo que sean archivos, pues HTML, imágenes, todo lo que queramos almacenar ahí, por así decir. O, tenemos IndexedDB, que luego hablamos un poco de ella, que es una API que nos va a permitir igual... ...información, datos, pero de una forma más estructurada que un storage, un local storage. ¿Vale? Y claro. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un post, que estábamos viendo lo de Sync, el bugger, el distribution, estamos haciendo, no sé, estamos haciendo un nuevo post, nos quedamos sin conexión, mientras que estamos con el post, entonces, ¿dónde se almacena esa petición tipo post que queríamos hacer? Pues la vamos a tener que almacenar en IndexedDB, que no es más que nada una base de datos relacional, tiene mucho espacio en los navegadores, entonces, la almacenamos ahí, y una vez que vuelve a tener conexión, el ServiceWorker escucha el Sync, y dice, ¿tengo algo pendiente de enviar? Pues sí, entonces, recupera los datos de IndexedDB, y los envía. Ese es un dato importante, porque IndexedDB, a diferencia de lo que el storage es el storage, es, digamos, la única que tiene peso el ServiceWorker. Ya. El storage es el local storage, es en tu... ...el ServiceWorker. Y, bueno, acá es un poco lo que nos provee la caché de la P. Nosotros podemos tener tantas cachés, bueno, ahí no sé si se ve muy bien, podemos tener tantas cachés como nosotros queramos, porque aquí tenemos una clínica y una dinámica. La clínica es donde almacenamos la Shell, le podríamos haber puesto Shell, o podríamos tener la que... y el precio de peticiones almacenarla en otra caché. Por ejemplo, aquí, en la parte de Twitter, en la caché, ¿vale? Ya tenemos aquí un AppShell, nos ha hecho dos, de hecho... ...en la que imagino que guardará, pues, tema de imágenes... ...imágenes, tal. Y luego tenemos el AppShell, lo que hablábamos antes, que aquí lo que se guarda es el la Home, y si viene a pedir... ...la Home, pues lo que devuelvo es lo de la caché primero, y ya está, ¿vale? Claro. Bueno, eso de lo de la caché primero... La caché primero, ¿no? Eso depende de la estrategia que uno tiene a tener. Sí. Tenemos un montón de estrategias, de primero devuelve lo que ves en la caché, devuelve lo que ves en la red... Voy primero en la caché y falla la red... Voy primero en la caché... Esto va a depender infinitamente del tipo de sitio que tengamos, y de la información que quieras mostrar. O sea, es totalmente personalizable. Hay un recurso muy útil... Sí. ...que es el offline cookbook. Bueno, todo esto lo sabe de offline cookbook, que es un documento súper guay, que hizo nuestro amigo Faye Gatchman, y nada, está súper bien explicado. Y luego, es que va a depender del análisis identificado, o no va a decir, o no, si se cachea y sale. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, si... Lo que antes veíamos de la aplicación que se viene instalando sería el cubo de Rubik, o lo de la bocina... En cambio de noticias, no nos interesa tener cachado todo el contenido, porque se van actualizando. Sí, no, sí nos interesa por ahí tener cachado lo que es la shell, porque no va a cambiar. Entonces, ahí, pues, va a ser mucho más rápida nuestra página, no solamente va a funcionar el offline, sino eso de la performance, que funciona mucho mejor. Vamos a volver un poco a la otra parte, y a la parte de Inescript, ¿vale? Inescript es, como decíamos antes, una memoria que está disponible en el computador a través de una herramienta que se proporciona para poder trabajar con datos estructurados. Sí, una voz de datos no relacionada, que en principio parece que es medio difícil de usar, pero no se me ha gustado. No, 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 no. Me parece muy complicada de usar, porque tienes que abrir la transacción, crear la base, no te devuelve, no tiene promesas como tal, y por eso es un poco complicado. Tiene cosas muy chulas, como por ejemplo, la posibilidad de generar índices para búsquedas de alto rendimiento en vuestras tablas, podéis tener un montón de cositas, ponerle distintas versiones, jalar a todas esas bases de datos que creéis. Lo que pasa es que también es un poco más complicado que en las 590, 590, 690, 790, 790, 790 y a todas cosas. Bueno, esa es la parte sencilla. Y yo creo que por el lanzamiento tiramos de esas primero. Aquí lo que hay que hacer es las transacciones, luego lanzarlas, reaccionar a ellas con eventos de honor, o sea, hay un saltamiento que es un poco durillo, ¿vale? Entre comillas, ¿sabes? ¿Vosotros luego os podéis hacer, por ejemplo, VIP en los procesos de la aplicación? Claro, con ese ánimo de no utilizar librerías ni nada. Hacer un helper para todo esto y en realidad no lo es. ¿Aquí en los métodos, digamos, similares, no? Efectivamente, similares, pero más guay. Que, vamos, no me tomó mucho tiempo hacerlo. O sea, realmente fue bastante rápido. Si realmente queréis ser más productivos, si no queréis montaros vuestro propio archivito de helper, ¿vale? Hay una librería que se llama Dexy, que lo pone bastante sencillito, que simplemente pues lo vas creando, el tercero, el tercero, el tercero, como el de las transacciones y demás, entonces es un poco más sencillo trabajar con ello, ¿vale? Que además Dexy tiene un caso de uso también. Guau, que voy a aprovechar y les enseño. Pero no tengo que hacer nada. Oh, yeah. ¿Veis esto de aquí? Este lo que haces simplemente, igual que antes mostrábamos el mensajito para querer instalar, nos ha dado una buena suerte de hacerlo disponible. Pues esto es un, a ver si va a ser una estrategia muy interesante, pues para, por ejemplo, eso. Págenes de noticias en las que, oye, me voy a ir de viaje, voy a estar sin conexión, pues le doy aquí, y todo lo que hayas, que me guardo, ¿vale? Lo que voy aquí. En el momento en el que yo pierdo la conexión, que refresco, pues ya lo tengo guardado en la caché y demás, ¿vale? Pues simplemente un caché, pues si queréis estudiarlo o lo que sea. Vale. ¿Y qué haríamos nosotros con todo eso si no tuviésemos de tour? Eso es. O sea, hacerlo sin... Hacerlo todo a pelaco y como así, piscinear otras librerías y demás, está muy divertido, pero a veces es un poco dolor, ¿vale? Entonces, en las de... A ver si... Algo tendré cambiado. Ya nos dan facilidades ahí para trabajar con este tipo de cosas, como los service workers, la caché y demás, ¿vale? Vamos a irnos, por ejemplo, a nuestra aplicación. Las fotos las he escogido ahí ya, creo que es obvio. Sí. Bueno, en la... ¿Vale? ¿Hacia arriba? Bueno, pues, no planteamos en tener de lo que tenemos creado en este manifesto, incluso podemos abrirlo aquí directamente, colores, el nombre, ¿qué tal es? Nombre corto, sí, sí, ¿no? Nombre largo, nuevo. Y luego tenemos la parte que nos va a decir que ha registrado nuestra aplicación y tenemos también utilidades muy interesantes como la posibilidad de probar las notificaciones, el sync, etc. Esto es más que nada para saber si estamos escuchando a su CD, entonces, si estamos escuchando a la persona. Además, si estamos todo el tanto, si estamos en una sección, pues tenemos que ir aquí e ir registrando los distintos service workers o a la mela de un día para que vaya registrando el número, porque si ya está ahí, no es registrando. A ver, te petas. Por eso. Depende. Nosotros si modificamos algo de los service workers se va a utilizar solo. Pero si modificamos un archivo que estamos consumiendo en el service worker, por ejemplo, el index que modificamos, no se va a ver reflejado. Tendríamos que subir la versión del service worker y ahí sí se autorizaría. Y una cosa que os recomiendo por curiosidad, ¿vale? Es esta parte de aquí que igual pensáis que no hay mucha gente utilizando service workers. Pero aquí se quedan registrados todos los service workers de las web por las que vais pasando. Se lo registran y se quedan instalados. Esto lo borré creo que hace los de Manuel. Por ejemplo, aquí hay un ponente, José Manuel, que también tiene registro. Cada vez que le se sube, pues meto el service worker y que se va a quedar escuchando lo que él quiera enviar. Sigo, espera, que hay más cositas, que hay más cositas en las tools. Dentro de application también podemos ver la caché storage, que es lo que estábamos viendo antes. Por ejemplo, ahí tenemos la caché de la V35. O sea, a medida que fuimos subiendo de versión, esto nos sirve para ir limpiando la caché. Si vemos que tiene una que es más vieja, pues te va a ir limpiando. ¿Tú también tenemos la parte de indexedivis? Efectivamente, sí. Vale. Esto en este caso es lo de aquí. Si os fijáis ahora mismo, estas bases de datos, aunque sigan un modelo de access origin igual que la web, es decir, que solo puede acceder a ellas o consultarlas en el navegador y tú las puedes unidas por otras webs. Aquí hay un valor que guardas aquí. Maravilloso. Y pues podemos cargárnosla, refrescárnosla, la versión, etc. Vale. Y otra parte muy chula es la parte de audit que nosotros la mayoría conocemos como Lighthouse que antes se instalaba aparte. Es maravillosa, es muy buena porque, por ejemplo, acá nosotros podemos auditar si nuestra aplicación es lo suficientemente progresiva. ¿Qué les falta? Es una auténtica maravilla para todo el tema de performance y demás porque podéis ver aquí todo algún tipo de... imagino que muchos ya habéis trabajado que es maravilloso. Además que simula una velocidad de rayos más lenta o se corta un poco de procesador para que vaya más espacio, etc. Y una cosa muy guay que sacaron como un... no sé... pero es que Lighthouse ahora mismo lo tenéis también disponible por consola de comandos. Lo cual quiere decir que podéis integrar en vuestros sistemas de integración continua y por ejemplo si os decrece el performance por debajo del 90. ¿Vale? Es muy bueno. No quiero... No quiero... No quiero sufrir mucho a vuestros equipos pero que sepáis que esto hay la posibilidad. O sea, si queréis realmente mantener... O no solo performance, lo que haces es analizar todo este tipo de cosas. Entonces, si de repente me cortan el progresiva y lo bajan de 50 es que algo mal ha pasado. Pues lo preparo ahí y si alguien ha hecho algo que no debe, pues... Le cortamos la pierna. ¿No? No, 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 no pasa. Ahora enseñamos un poco el report que intenta atinen, ¿vale? Pero básicamente va a ser una lista de cositas que hemos cumplido o que podemos cumplir o que sea para que se comenten una progresiva a tope. Es súper descriptivo, le da recomendaciones y tal. O sea, está... Es maravilloso. Está muy bien. Vale. Esto es una cosa maravillosa que encontramos también. Estamos preguntando... Cuando hablamos de descubrimiento de una aplicación si vamos a una aplicación activa de Android sobre ellos es lo que es más fácil porque tú tienes el Market de cada una de las aplicaciones. Tú vas, buscas la aplicación que te interesa, te la instalas y ya está, ¿vale? Preparándoles, pero encontramos un sitio web que se llama App Store. Además, es una progresiva app que podéis instalar igual que el Market de Google Play o de la App Store y lo que tiene es una serie de una lista que van a actualizarnos con aplicaciones progresivas que podéis instalar, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, al Top List para que veáis gente que ya está trabajando con este modelo, ¿vale? Este web, os repito, App Store se llama y está muy chula para eso. Esta que funciona muy bien también. Esa. Lo que hablábamos antes de estrategias de cacho, aquí cachean todo y puedes ir jugando a Sudokus aunque has perdido el internet hace cuatro horas, ¿vale? Y el dinosaurio, por supuesto. Es lo más importante. Tinder, dame. Este es un otro caso de éxito Aribaba que fue uno de los primeros pero sí que en su caso fue muy de levanta hace ya tiempo. Aribaba lo que hizo fue optar por implementar medidas para notificaciones punt, tema offline y demás y lo que consiguieron fue un acumulamiento de las inversiones de un 36% en todos los mercadores. Es una barbaridad súper loca, ¿vale? Aribaba es uno de los principales marketplaces del mercado asiático y demás. Uno de ellos y la verdad es que con esto consiguieron un aumento pero brutal de las intenciones y de la compra. Tened en cuenta que cada... Pero porque con la progresión no tienes que irte a un marketplace e instalarlo. O sea, simplemente cuando comparte una URL es que ya lo tienes. O sea, es muy fácil. No te ocupa espacio en tu teléfono. Es más fácil. Las notificaciones de oye, que esto ha rebajado el precio o te has dejado este en el carrito o de repente no se implementan en Chrome buscar y no sé qué. Todo ese tipo de medidas lo que hacen es que vayan incrementando un poco todo el rendimiento de esto. Bueno. Bueno, esta es un poco nuestra progresión que está certificada y lo pueden ver. Entrar también al repo si quieren ver las cosas que vamos implementando. Hay muchas estrategias de casado comentadas para que puedan ver cómo se hacen. Se me ha olvidado contar una cosa del AppScope que es que de cada una de las aplicaciones que tenemos aquí lo que hablábamos antes de Live House cada una tiene ya aquí el report de Live House que la misma página corre para decirnos qué cantidad o sea qué porcentaje de progresión de esta aplicación y podemos ver el report incluso que este es el aspecto que tiene. Que pues aquí nos dice oye, pues mira los usuarios no se les notifica para instalar o pues que no lo tiene registrado un servicio porque tiene para ya informar a dar pistas un poco de lo que hay igual A ver, como pueden ver o sea no es que tiene que tener absolutamente todos los elementos un manifesto el service worker todo para hacer una progresión no, es poco a poco o sea se van implementando poco a poco y da un gran y qué pasó ahí sin miedo que hard que es eso Te voy a juego Vale si queréis ir a lo fácil a generar todo este tipo de service worker y hacer cositas un poco más sencillas sin necesidad de picar los otros y demás vale hay un día como que son muy completitas en las que os van a ayudar mucho a generar este tipo de archivos pues el service worker y demás para cascar lo que vosotros queráis vale realmente lo he dicho o sea por ejemplo si pero los para que la framework y demás por ejemplo con dos comandos ya tienes una aplicación que funciona offline totalmente y demás un paquete de de es realmente sencillo si vosotros queréis mejorar vuestra aplicación hoy mismo en vez de poneros a crear todo optando por cosas como esta ya podéis ir mejorándolo poquito a poco ¿vale? ahora sí muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna cosa? ¿sí? antes con respecto a una un framework claro si hubiésemos hecho todo esto con un framework ¿no? realmente es que es muy complicado compararlo porque al final tienes cositas que o sea desarrollar la misma aplicación para que sea relevante con ninguna complejidad sin final digamos lleva muchísimo tiempo y hacer la comparación entre los dos es bastante complicado además que los trismos también funcionan de otra manera que no es la nativa y demás y también depende un poco de cómo quieras montarlo seguramente si hacemos una seguramente si vos metes un framework es como si estuvieses metiendo un tanque para resolver un problema por ahí pequeñito entonces muy probablemente se queda mucho más liviano que lo hagas de esta forma sí o sea no es tanto de vamos a hacerlo sin framework sino de que con cualquier cosa que tengáis ya hecha sin necesidad de meter más podéis mejorarlo ¿vale? requiéndolo ¿preguntas? ¿sí? sí ¿ha probado a meter las pruebas que probamos en el... entonces probo yo sé que... yo no lo he probado no lo he probado yo sé que... el año pasado algún sitio cheque en Microsoft por ejemplo en la... que tiene en estos que iba a registrar iba a ser como un cable y querían hacer que a través de su store se que fueran instalables en el escritorio y demás pero realmente el Play no es exactamente como está el modelo o sea... a ver no... por lógica te diría que no creo o sea... no creo pero no lo sé hay que averiguarlo ¿en la selector? seguro que no porque tiene firmillas de aviación lo que sea ¿en la selector? depende del navegador depende del navegador pero siempre es mucho más pequeño de lo que puedas almacenar en InterceptDB aparte que es diferente es diferente los datos que se almacenan lo que hace el navegador lo que hace el navegador también es ir comprobando por fecha de creación es decir lo más tiempo que hace es muchísimo tiempo que no usas si necesitamos espacio pues mete lo nuevo y lo diez cuando va a existir en algunos casos pero depende un montón del navegador eso sí sí no sé si una más venga una más vale vale ¿el qué? ¿cómo? justamente cuando tú cambias la versión de Service Worker se cambia automáticamente no se diga no se solo es la forma en la cual vos actualizaste el Service Worker a ver mismo eso o cambiarlo de versión o cualquier cosa que cambies dentro del Service Worker por ejemplo cambiaste el manejo de una llamada o una petición es que se va a actualizar solo no tiene la necesidad de esforzar nada vale muchas gracias muchas gracias